Otro orden de ideas este fin de semana, a otro que le estuvo así de agarrar a sienda, pero por eso agarraron a Laureano Brizuela y dejaron ir a Luis Miguel. Luis Miguel visitó su querido Acapulco Guerrero. ¿Y quién creen que aprovechó para tomarlo? Ana María Alvarado se lo encontró en la mesa de al lado, estaba en un restaurante en la isla, estaba en la mesa al lado, entonces que llega el mes y le dice, Luis Miguel, y le dice a Ana María, bueno Luis Miguel, me traes un jugo de carne, Luis Miguel está en la mesa de al lado, ¡ah! O sea, ella no entendía, Anita, no entendía que... Ah, el mesero estoy diciendo. Pensaba que se llamaba Luis Miguel el mesero, pero el que sí llegó y le valió y se tomó una foto con Luis Miguel fue el costeño ahí en Acapulco, pero al parecer Luis Miguel le dijo, nomás Brody no la subas porque si no va a venir todo el mundo aquí, la prensa y demás, así la subió, así la resolvió el costeño. La foto, vamos a ver, vamos a ver cómo lo resolvió. Costeño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ah, qué chismoso eres. ¿Así fue o no fue así? No, bueno sí, pero no... A ver, cuéntame cómo fue. Oye, ahí me metes en el asunto ese del fisco a mí también, ¿eh? ¿De cuál disco? Fisco. Ah, sí. El fisco. ¿A tú también tuviste broncas? Oye, son unos pasados de rosca. ¿Por? Bueno, a mí me querían quitar mi casa. No me digas. Pero ya lo resolviste. Sí, bendito sea Dios, ya lo resolvimos. Todo a favor, pero ese terrorismo fiscal que ejerce Hacienda contra cualquiera es terrible, porque de verdad es terrorismo fiscal. Bueno, es muy importante, querido Costeño, que ya lo hayas resuelto y que estés en paz para poder trabajar en paz y para poder comunicar tu simpatía en paz. Totalmente, totalmente, pero sí te quita el sueño. Fíjate que este viernes que yo iba para Acapulco, llegamos con mucha hambre, íbamos, este, mi hijo, la novia de mi hijo, iba mi mana, Geraldo López, y decidimos cenar en Harris. Ajá. ¿De la isla? De la isla. Y cuando llegamos al Harris, me notifican que está ahí Luis Miguel. Yo con Luis Miguel me he encontrado en tres ocasiones, porque tenemos muchos amigos en común ahí en Acapulco. ¿Los Rodríguez, por ejemplo? Los Rodríguez, por ejemplo, son ellos, son, sí. A mí quien me presenta con Luis Miguel hace aproximadamente, bueno, cuando empezaba en su relación con Araceli Arámbula, fue Héctor Rodríguez. Claro, lo acabo de ver en Las Vegas, tipazo, Héctor, ¿eh? Este, un tipazo, que además su hijo está triunfando, rojo, que está cantando maravilloso. Y entonces me dice, me entero que está Luis Miguel ahí, y le mando a decir al capitán, oiga, dígale a Luis Miguel, pues ya nos habíamos visto tres veces, habíamos convivido un poquito. Y entonces le digo, dígale a Miki que si me permite saludarlo. Y me manda a decir que sí. Y entonces subo a la parte alta, porque Luis Miguel había estado en la parte de abajo antes de que yo llegara, y que lo habían estado molestando con fotos y todo eso. Y subo a saludar a Miki, se portó muy amable, muy gentil. Y le dije, oye, viejo, pues de tantas veces que nos hemos visto, nunca nos hemos tomado una foto, man. Y accedió a tomarse la foto conmigo, estaba con su novia, estaba... Molly. No sé cómo se llama, pero... Molly, Molly. Pero estaba con una muchacha muy guapa, lo vi muy tranquilo, muy relajado. Le dije, regálame una foto, no seas desgraciado, y tantas veces nos hemos visto y nunca nos hemos tomado una foto. Y entonces sí, me dijo, sí, se levantó Molly, nos tomó la foto. Sí, platicamos un momentito ahí. Y me dijo, nada más no la vayas a subir, pero como en son de broma, ¿no? Me dijo, nada más no la vayas a subir a las redes, ¿eh? Y le dije, sí, hombre, no te preocupes, por mí, no te voy a mostrar el rostro. Y le pusiste un emoji. Por eso le puse el emoji del sol. Oye, y está delgado el cuate, ¿no? Sí, se ve re bien. Fíjate que se ve muy bien, Luis Miguel. La verdad, hermano, se ve impecable, se ve extraordinario. Nunca pierde el estilo. Muy amable con los meseros, muy amable con la gente buena allá abajo. Lo que yo vi de Luis Miguel fue un tipo muy entero, muy amable. Contento lo vi, lo vi muy tranquilo. Y se portó muy bien conmigo. Qué buena onda. Querido Javier Carranza, te abrazo con el cariño de siempre. Gracias por compartirnos estos momentos que estuviste con Luis Miguel el fin de semana en el maravilloso Acapulco, Guerrero. No, hombre, al contrario. Al contrario, es Luis Miguel Parrato. Tenemos Luis Miguel Parrato, bendito sea Dios. Yo lo vi muy entero. Ojalá y cuando regreses a los escenarios, que ya todos lo queremos ver. Oye, y Costeño también Parrato. ¿Cuándo te presentes acá por los Méxicos? Ay, hermanito, próximamente voy a estar acá por el veintitantos en mi casita ahí en el Cuevón, ya sabes. Y vamos a hacer temporada en Acapulco del 28 de diciembre al 4 de enero. Vamos para allá. Del 28 al 4 en el mismo hotel de siempre. En el Hotel Elcano vamos a estar. Ok. Oye, pero aquí en México, ¿cuándo te presentas en el Cuevón? Ay, Dios mío. Te paso la fecha y sirve que me invitas a hablar de ello allá. Pero ya, ya cuenta con ello. Es este sábado, ¿no? Este sábado, no, este sábado estamos en mi querida tierra, en Guerrero. Ok. Voy a estar, yo creo que el día... Ay, Dios mío, me la pones dura, hermano. Bueno, vente y acá platicamos, ya. Te mando un abrazo, Costeño. Cuídate, gracias. Un abrazo, papá. Bye, bye. Javier Carranza, el Costeño. Y Anita se fue sin su foto. Le tomó una fotografía, porque creo que Ana María le dijo... Hola, Luis Miguel. Y se levantó, jaló a su novia y se fue. Y se fue. Ah, o sea, que la conoció. Pero la subió al Chacaleo y ahí pudimos compartir esta foto que nos mandó Ana María Alvarado en este chat. De muchos reporteros aquí en la ciudad de México. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.